Este día, 10 de abril, recordamos el nacimiento y vida de George Arliss. Nació el 10 de abril de 1868. Falleció a la edad de 77 años, el 5 de febrero de 1946. George Arliss fue un actor, escritor, dramaturgo y director cinematográfico inglés, ganador de un Oscar y que consiguió el éxito en los Estados Unidos. Fue el primer británico en recibir un premio Oscar. Su verdadero nombre era George Augustus Andrews y nació en Londres, Inglaterra. Empezó su carrera interpretativa en el teatro inglés de provincias en 1887. Hacia 1900 estaba actuando en el West End londinense, el equivalente del Broadway de Nueva York, haciendo papeles secundarios. Se embarcó para hacer una gira por Estados Unidos en 1901 con la compañía de Patrick Campbell, aunque su intención era volver al finalizar la gira. Arliss permaneció finalmente en el país 20 años, convirtiéndose en una estrella en 1908 con The Devil. El productor George Tyler encargó a Luis Napoleon Parker en 1911, que escribiera una obra pensando específicamente en Arliss, y el actor viajó con Disraelí durante cinco años, acabando finalmente identificado con el primer ministro británico del siglo XIX. Arliss formó una unidad de producción en la Warner, tanto en frente como detrás de las cámaras. Su directora de escena, Mal Howell, pasó a ser ayudante de producción, y fue una de las pocas mujeres ejecutivas cinematográficas en el Hollywood de la época. Tras sus primeras tres películas, Arliss aprobó que un director mediocre, John G. Adolfi, dirigiera cada uno de sus filmes a partir de ese momento. Adolfi pronto se vio reconocido como director de éxito de las rentables películas de Arliss. Arliss prefería utilizar los mismos actores fiables en sus filmes, como sucedió con Ivan Simpson, que también era escultor, y Charles Evans. Sin embargo, Arliss tenía instinto para descubrir nuevos talentos, y así ocurrió con James Codney, Randolph Scott y Dick Powell, entre otros. A pesar de su intervención en la planificación y producción de sus rodajes, Arliss reclamaba aparecer en los créditos únicamente como actor. A continuación, parte de su filmografía. En 1921, Disraelí. En 1931, Alexander Hamilton. En 1933, Voltaire. En 1934, El Duque de Hierro. En 1935, El Túnel. En 1939, País de Libertad. Esto fue parte de la vida e historia de George Arliss este día 10 de abril, en el aniversario de su nacimiento.